Bueno, debutando con dos autos en el equipo, a ritmo de año, lo mejor resultado es el título del equipo, la equipo no está en vos mismo. No, es una locura, sabíamos que era un desafío muy grande, y sobre todo con un debutante como Agustín, que era tan difícil para él, y tratar de manejar todo eso, tenés una parte y otra parte que era Calum, totalmente en distintas estrategias, con distintas intenciones por lo menos, y de equipo en general, tratar de hacer todo bien, con dos autos por primera vez, hicimos una carrera que fue una locura, una locura la estrategia, y lo que se fue sucediendo, así que bueno, contentísimo obviamente por el resultado final, creo que es mérito de todo el equipo, la verdad de todo, de todo esto, yo siempre digo, es un conjunto de personas haciendo que hay un pase, y bueno, y acá estamos, a ver que disfrutar, no me van a quedar las fichas seguramente en el día de hoy, pero vamos a tratar de que a la noche sepan, mañana con la me levante, y a ver si estamos conscientes de lo que hicimos. Ricky, 22 con Calum, se cargó 22, terminó 5, impresionante, y bueno, me agusté en vos, estuviste con la radio, me agusté con él, y fue una carrera muy buena, realmente. Sí, creo que lo de Calum es impresionante, obviamente, quedó muy frustrado él por el tema de la goma, lo que pasó en la certificación, muy raro, porque aparentemente hace un defecto en el set de goma, en el set 2, y bueno, pensábamos que el fin de semana se complicaba, y en el quinto puesto, creo que lo pone ya la motivación, a lo que viene del campeonato, creo que es fundamental el resultado de YouTube. Y la rutina es sin él, o sea, todo lo que está diciendo, no podríamos caminar porque los otros pilotos lo criticaban, terminar la vuelta y terminar las últimas 106 vuestras, en el tiempo de punta, más rápido que los futeros, tratando de terminar la carrera, porque físicamente, obviamente, fue muy extremo para él. Y la vuelta, bueno. La vuelta, o sea, creo que había que ver, las primeras carreras de campeones, y indicar cómo fue el Sampi, porque lo que hizo Agustín es realmente increíble, para destacarlo, así que bueno, muy contento con todo, con los pilotos, sponsors, y bueno, toda la gente de Jumbo. Y el set de sponsors, obviamente, también. A disfrutarlo, a disfrutarlo de este resultado, que es el comienzo de muchos vuelos. Vamos a tratar, ojalá que sea así, y saludo, obviamente, a campeones, siempre están con nosotros desde muchísimos años, y a todos los argentinos, por supuesto, acá, y a todos los espacios. Ricardo, junto.